La Unidad Nacional Azul y Blanco exige al Estado implementar medidas de alivio financiero a pymes y trabajadores por cuenta propia ante la pandemia del coronavirus. Nosotros hicimos un llamado el día de hoy al Estado y a la empresa privada en defensa y protección de los trabajadores, tanto del sector público como del sector formal e informal. Al Estado, como siempre, exigiéndole detener de una vez por todas las actividades masivas de aglomeraciones y reforzar la protección de los trabajadores de la salud que están en la primera línea de contagio, que no están en riesgo solamente ellos, sino su familia cuando ellos regresan a su casa. Igualmente al Estado le exhortamos a promover la protección al trabajo informal y a los trabajadores por cuenta propia, quienes necesitan medidas de alivio económico, bonos de compensación para desempleo en el caso de que hayan perdido su trabajo. Este sector informal necesita también que le provea el Estado de medidas de protección como mascarilla, alcohol, gel, etc. Asimismo, la UNAV llama a la empresa privada a redoblar medidas sanitarias y garantizar empleos. También hacemos un llamado a las empresas grandes, que tienen una responsabilidad también que asumir en esta pandemia, sobre todo en aquellas medidas que tienen que ver con suspender cualquier tipo de despido, suspensión temporal, reducciones de salario o que los trabajadores tengan que asumir la cuarentena de sus vacaciones o de su ingreso. Igualmente a la banca privada le hacemos un llamado a que dé una moratoria de los préstamos de las pequeñas empresas y de los trabajadores por cuenta propia y también le exhortamos a las empresas privadas que prestan servicios de salud que brinden oportunidades más accesibles para la población, ya que el Estado no está asumiendo su responsabilidad, pero tampoco la gente tiene para pagar servicios privados. Entonces, si no hay una moderación en los precios de parte de las empresas privadas de salud, entonces esta gente no va a poder acceder a los servicios que necesitan. Lo que en el fondo la Unidad Nacional busca con esto es que todos los trabajadores, independientemente si son formales, informales o del Estado, tengan protección de su empleador, sea el sector público o sea el sector privado. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.